Así que eso es importante para la vida deportiva, entonces esperemos que muy pronto ustedes tengan la posibilidad de... Vamos a tener bastante cuidado porque sabemos que como va más el deporte, vamos a estar al 100% más bien, ¿no? No hay que hablar más de eso, digo, la verdad es como... Bueno, para nosotros siempre es grato recibir a todos los hermanos chiquitanos, en este caso hermanos de la provincia de Guarayos, que participan también de esta competencia deportiva aquí en San José y bueno, conocer también las condiciones en las que vienen, lastimosamente tienen algunas dificultades, aparentemente de coordinación, de apoyo con el gobierno municipal de Ascensión. Es una pena porque en estos tiempos ya los gobiernos municipales, a partir de la aprobación de la ley de participación popular del año 94, tienen absoluta competencia y la posibilidad de poder colaborar con toda la entidad deportiva, desde la parte de formación hasta la parte competitiva. Entonces ellos están aquí participando y tienen dificultades para volver, entonces hemos hecho algunas gestiones directamente con el alcalde de Ascensión para tratar de colaborar con ellos en su retorno. Pero insisto, nos apena mucho, ¿no verdad? Ver delegaciones que promueven el deporte, que con mucho entusiasmo vienen a representar a su municipio, a su provincia y estén prácticamente en condiciones de abandono por parte de sus autoridades, a mí me apena mucho porque la verdad ya después de más de casi 30 años, 25 años de la ley de participación popular, en la que se amplía la competencia municipal hacia el deporte, pues tengamos todavía que ver delegaciones que no tienen el respaldo institucional de su gobierno municipal. Y esto lo digo más allá de cualquier percepción política, si no lo digo porque es un tema que nuestros deportistas no pueden estar dependiendo de su propia gestión, de las actividades que ellos hacen para cubrirse los costos de traslado, estadía, compra de uniformes, eso tiene por ley que asumir cada entidad territorial autónoma, cada gobierno municipal. Entonces, estamos alentando aquí a los jóvenes, ellos van a permanecer todavía en esta fase de semifinal porque la organización del campeonato chiquitano prevé que puedan quedarse a acompañar la fase final del campeonato y todas las condiciones de hospedaje que le brinda el gobierno municipal de San José, la alimentación que lo hacemos también con el comité organizador, pues vamos a tener los días más con nosotros. Y yo además me complace mucho cuando recibo visita de otros pueblos chiquitanos que por supuesto son parte de esta nacionalidad que compartimos y de la territorialidad de esta región emergente de nuestra chiquitania, así que agradezco la visita de los hermanos de Ascensión de Guarayos y además agradezco también el que con mucho esfuerzo, a pesar de las dificultades que han enfrentado, tengan que venir a participar del campeonato chiquitano. Eso une a nuestros pueblos chiquitanos y por supuesto también promueve la actividad deportiva que es muy importante. Alcalde, no hay pretexto el tema de las quemazones, el paro de los 21 días, el tema cívico-político, cuando se quiere hay el caso de San José, chiquito, ejemplo. Sin duda, nosotros tuvimos algunas dudas incluso de realización del campeonato, pero es un evento indudablemente de los de mayor convocatoria, de los de mayor arraigo en la región chiquitana, de los más competitivos. Entonces, dejar de hacerlo por dificultades en las que estamos todavía tratando de salir por los gastos no programados en la gestión 2019 con motivo de los incendios forestales, por la paralización de actividades prácticamente de 21 días. Entonces, a pesar de esas dificultades que repercuten directamente en las condiciones económicas del municipio, decidimos hacer esta competencia precisamente porque entendemos su importancia. Y porque además nos permite, ¿no es cierto?, alentar todo el proceso de recuperación de la misma región, la dinámica turística del municipio. Tiene otros componentes adicionales, por eso decidimos hacerlo, pero debo aclararlo. No hubiera sido posible si no hay el compromiso de toda la institucionalidad local, el apoyo de algunos sectores, por ejemplo, sector ganadero, productores que han colaborado con la parte de carne, algunos comercios que han colaborado con insumos también para atender la alimentación, con la escuela taller que ha preparado la parte de servicio de alimentación, el centro de adultos mayores, nuestra guardería, todo el personal municipal que ha colaborado, la cooperativa de agua, productores privados como Erwin Reg López, como Donald Rousseau, mucha gente que realmente ha colaborado de manera desprendida. A todos ellos les agradecemos muchísimo por su colaboración. Reitero, este campeonato no hubiera sido posible si es que realmente no encontramos esa respuesta en toda la institucionalidad local, a partir, por supuesto, del trabajo que se hace como gobierno municipal. Estamos llegando prácticamente a la final. Reitero, todos conformes, ayer participamos de una actividad de confraternización que hace muchos años no se lo hacía en el Chiquitano de básquet. Y creo que es la muestra también que el deporte une a nuestro pueblo, nos integra cada vez más como una sola familia y también promueve valores, que es lo importante. Así que, más bien, los esperamos a todos. Acompañemos nuestras selecciones, tanto de damas como varones. Hoy vamos a semifinales y mañana Dios permita que estemos en finales. Entonces, esperamos ver ese coliseo totalmente repleto. Hoy jugamos semifinal damas frente a equipo de Pailón, ¿sí? Pailón en damas y en varones frente a San Miguel. Así que van a ser duros partidos, pero también habrá otros partidos tan atractivos como los nuestros. Van a jugar en damas a la otra semifinal, San Ignacio con Roboré y en varones San Ignacio con Pailón. Así que serán realmente partidos de alto nivel. Los invitamos a todos que puedan acompañarnos y puedan apoyar fundamentalmente a nuestros equipos. Las damas van por el pentacampeonato, cinco títulos consecutivos, Dios permita que así sea. Y los varones van por la recuperación de los últimos tres campeonatos que han sido esquivos. Así que vamos a apoyar a nuestras selecciones a partir de ahora, semifinales y mañana la gran final del campeonato chiquitano de básquetbol. Sí, estamos participando en los Juegos Chiquitanos aquí que está haciendo la sede San José. Y bueno, es un orgullo de estar presente y representar a la provincia de Ascensión de Guarayo. Y como usted lo comenta, lo comenta el alcalde, sí estamos con dificultades. Tanto en los apoyos que nos tiene que brindar el municipio de nuestro pueblo. ¿Qué pasó en Guarayo? Porque acaba de decir el alcalde que por ley tienen que atenderlo bien a los deportistas. No solamente en básquet, en todas las disciplinas. Pues es lamentable esa situación. No tenemos el apoyo de nuestro gobierno municipal. Y bueno, como le puedo decir, hay un montón, muchas cosas erróneas. Y el apoyo deportivo prácticamente no la tenemos y no es la primera vez, sino que es un tropiezo que venimos cada año. Y no solamente el básquet. Y no solamente el básquet, sí. No solamente el básquet, sino en todas las disciplinas. En Guarayo también se practica futsal, fútbol. Sí, todos. ¿Y con ellos también hay problemas económicos? Sí, con ellos también hay problemas económicos. Y algunas veces, raras veces que cuando hay alguno, una invitación, un campanato, no en todo está apoyando. Pero lo que es del básquet prácticamente el apoyo es bien desvanecido. Como jugadores, dentro de la experiencia que tengo en estos primeros Juegos Chiquitano que estoy viniendo a participar, es una pena la verdad no recibir apoyo ninguno por parte de las autoridades correspondientes. ¿Por qué? Porque nosotros como jóvenes vivimos ya en una etapa de competitividad más, más, cómo le puedo decir, que la competencia ya es más elevada y nosotros queremos estar a la talla como municipio, como Guarayo siempre ha ido como favorito a todos los lugares que ha ido a competir. Y nosotros como jóvenes también queremos ponernos a la talla y pues no podemos surgir con nuestros propios esfuerzos porque mayormente venimos de familia de escasos recursos y necesitamos el apoyo de la alcaldía, de los encargados de deporte. Y este año nos tocó vivir eso. Tuvimos que venir con nuestros propios esfuerzos, con nuestro propio sacrificio también de nuestros padres, ya que pusimos un monto de dinero para poder participar de estos juegos. y tal vez dejar el nombre de Guarayo en alto, ya que después de siete años estamos volviendo a reaparecer. Última pregunta. ¿Duele vivirlo en carne propia? Sí, para mí que primera vez participo sí es lamentablemente y duele mucho porque no solo venimos a representar a nuestros padres, a nosotros, sino que venimos a representar al gobierno municipal y a la provincia, ya que nosotros como nativos de allá nos sentimos orgullosos de representar a Ascensión, pero es una pena que no nos colaboren las autoridades.